Música Porque si mal no recuerdan ustedes, antes las agrupaciones de banda pues eran las que siempre tocaban en las montas pero no la agrupación oficial, la agrupación se puede decir estelar en este caso, no siempre eran las bandas alternantes, ya se habían perdido eso Banda El Recodo vuelve a retomar esto, de estar tocando sobre las 10 o 15 montas que se den en ese momento, depende como vean a la gente, como vean a los guinetes, como vean al toro también porque hay montas que también se repiten y en ese caso la banda El Recodo pues hace lujo de estar tocando las 10, 15 montas con los sones originales que se han grabado a través de todas las grabaciones de música instrumental de la banda El Recodo y ahora la traemos acá a México con gran éxito tú me preguntas eso, a donde nos hemos parado aquí en México al que haya ido a ver esta gran jaripeo 100% ranchero, los destructores de Memo Campo y la banda El Recodo pues han sido llenos totales de cosas y no va a ser la excepción de verdad en esta ocasión van a estar la banda El Recodo tocando las montas, va a estar Julio Preciado, va a estar Los Recoditos, va a estar Harry Franco si no me equivoco y pues imagínate, ya estuvimos con Julio Preciado, tuvimos un lleno total el año pasado y este va a ser, no va a ser la excepción me dijo, se van a divertir, se van a pasar muy bonitos y aparte que creo que nunca habían llevado esta gira aquí en México, ahí en la arena y pues lo vamos a hacer con mucho cariño una pregunta más, ya han visto la misión de estar en la arena de la Ciudad de México ya ahorita Guerra Sagrada, también sabemos que está con Rancho Santa Mónica y ahorita El Recodo, pero aquí se fusionan dos número uno la ganadería número uno a nivel nacional y la madre de todas las bandas y la madre de todas las bandas ¿qué me puedes decir cómo nos ha recibido la raza ahí en Estados Unidos? de maravilla, compa Ricardo fíjate que se siente muy bonito cuando nosotros pisamos la Unión Americana el poder ver a todos los paisanos y no nomás a los paisanos, sino que ver a los ciudadanos americanos que hablan español, que les gustan mucho las montas que les gustan mucho los zones, que les gusta la música mexicana entonces ellos van a disfrutar de este Jaripeo Ranchero van y disfrutan también de los zones originales de la banda recodo de los cuales, si los invito a que escuchen los discos grabamos un disco que se llama Raíces y otro disco que lo grabamos el año pasado que se llama Zunes Raíces en los cuales ahí vienen muchísimos temas en los cuales tocamos, pueden ser 10 o pueden ser 15 las montas son 10 o 15 zones y después de los zones, no solamente es tocar las montas sino que nosotros le regalamos todavía un poco más de tiempo como una hora más o menos del show de la banda al recodo entonces prácticamente es un concierto bastante largo que lo pueden disfrutar con música ranchera y con las canciones que han hecho exigiendo todo el público de la banda al recodo la neta es un showsazo, algo muy diferente al concierto que van a poder mirar esta noche me gustaría que si tienen la oportunidad cuando estemos en el área de la Ciudad de México puedan disfrutar de este Jaripeo Ranchero y en las redes sociales y en las redes sociales por toda una colaboración con la iglesia y en las redes sociales Gracias, de verdad, a la escandalosa le damos un gran saludo, gracias por estar aquí con nosotros presentes de verdad, pues, se ha hecho mitote, viejo se ha hecho mucho mitote estamos contentos más que nada de la primera pregunta pues, que nos traigan más seguido, viejo, de verdad estar en Ciudad Cutemo en la delegación Cutemo hace poquito, pues, con gran éxito, de verdad trayendo nuestra música después de haber estado aquí en la Arena Ciudad de México pues, con gran éxito llegar aquí a esta feria tan importante pues, para nosotros es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? porque ya tenemos tiempo sin venir tan seguido este, ya viene lo de la presentación que dice mi compa también este 25 de mayo, si no me equivoco pues, para nosotros es algo muy importante que nuestra música siga trascendiendo a través de los años acá para estos lados porque, de verdad, estamos trabajando mucho en Estados Unidos y por la pandemia no se había podido recuperar esto, ¿no? que es nuestro público, los medios de comunicación el cual les agradecemos que gracias a ustedes nos tienen, pues, vigentes y lo de la MS, viejo, pues, ahí está hay que, ahí estuvo Poncho Guizarra no sé qué platicó con Sergio el cual le mandamos un gran saludo a los amigos de la banda MS no sé qué platicaron subieron una foto promocionando el sencillo de la MS que mucha gente pensaron que era el nombre de la colaboración pero yo creo que ahí Poncho Guizarra es el indicado para decirte qué es lo que va a pasar si se va a hacer una colaboración si no se va a hacer ya los clubes de fans subieron un montón de historias haciendo historia también de lo que se ha vivido en las dos agrupaciones y, pues, de verdad, nos gustaría nos gustaría también, si se da con mucho cariño porque le tenemos mucho respeto a los amigos de la banda MS tenemos grandes amigos ahí grandes músicos, cantantes que también hemos formado parte en otras agrupaciones de ellos a mí me tocó formar parte de banda MS en su momento y, pues, imagínate, sería algo muy bonito, si sea sí, banda Mr. Lobo dos años con Alan cuando el Alan tocaba trompeta y nos tocó grabar un disco que se llamaba ya no se llamaba Banda Mr. Lobo se llamaba Los Príncipes de la banda de Alberto Lizarraga Banda Mr. Lobo que era un nombre muy largo y grabamos un disco ahí juntos donde ya él fue su debut como cantante ¿Alguna otra pregunta? Acá dice De este lado Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto soy Miguel Oliveira de La Guitarra Amistosa saludos a todos y gracias por la invitación pues, sabemos que van a dar un show espectacular eso no me queda duda como en todos los escenarios donde están presentados yo quiero saber qué sensación les dejó su gira por Europa por España porque sabemos que allá ahora sí que la madre patria también los trataron de lujo y si tienen alguna primicia que nos quieran compartir para todos nosotros adelante mucho gusto fíjate que La Banda Recodo ha tenido qué buena pregunta ha tenido la oportunidad de ir bueno, ha ido más veces ¿no? cuatro veces ha ido a Madrid, España cuatro veces yo no me he tocado ni tres veces la gira por Europa pues, la Banda Recodo va a tener la oportunidad de ir más veces ¿no? entonces es el momento que nosotros tenemos la oportunidad como nueva generación piso de la Banda Recodo la Banda Recodo de la Banda Recodo de la Banda Recodo Gracias por ver el video.